Darles un saludo cordial, atento, respetuoso a todas y cada uno de los presentes. Y quiero agradecer mucho a las empresas que participan en este evento, que tiene el propósito de poder colocar, establecer una relación laboral con muchos jóvenes, principalmente hombres y mujeres, de aquí de Acapulco y de los lugares cercanos. Sin duda que en todas las encuestas que se hacen el resultado es el mismo. A la gente le preocupan dos temas, le interesan el tema de la inseguridad y el tema del empleo. Yo espero que en este ejercicio que se está haciendo podamos darle una avanzadita al caso del empleo en esta importante región de Guerrero. Felicito a Oscar Rangel porque con el apoyo y la ayuda de la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, a cargo del licenciado Navarrete Prida, a quien le pedimos, por supuesto, a quien le representa en esta ocasión, sea portadora ciudadana subsecretaria Lora Patricia Martínez, sea usted portadora y además de muy bienvenida en este caso a Guerrero en este día, sea portadora del saludo al señor secretario Navarrete Prida. Hoy es un día muy importante aquí en Acapulco y en Guerrero. Hoy inicia la convención nacional bancaria por la tarde y estarán presentes, por supuesto, los banqueros del país. En un momento muy importante de la economía del mundo va a ser muy interesante que lo que van a decir los expertos economistas que el día de mañana participarán como panelistas en la 79 Convención Nacional Bancaria se conozca principalmente en una etapa complicada en el país en su economía frente a la caída del precio del petróleo, frente a la desaceleración de la economía de China y frente también a la disparidad del peso frente al dólar. Hoy es un día que Acapulco, seguramente hoy de mañana, va a sonar bien en el mundo con la presencia de los banqueros y con las experiencias compartidas de la economía que se darán entre hoy y mañana. Quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes. Desearles que todas y todos tengan el mayor de los éxitos en las empresas. Agradecer a las empresas que nos acompañan y reitero mi deseo del mayor de los éxitos en esta feria de trabajo que hoy iniciamos. Muchas gracias, mucho éxito, mucho éxito. Muchas gracias.